Aquí estamos en directo, ¿dónde está la otra petarda? ¡Monsi! Y Oscar está por ahí Bueno, estamos en colorín colorado Voy a hacer directo ahora porque siempre me pasa cuando voy a los sitios que nunca acabo haciendo directo Porque empezamos y no paramos Así que voy a empezar a hacer directito de la preciosa tienda que tiene Hausa Increíble tienda Os voy a enseñar, me voy a meter en el escaparate ¡Hombre Cris! ¿Qué tal? Ya mismo nos vemos Bueno, ya estamos por aquí, hola a los que vais entrando Voy a girar un momentito La cámara ¡Hola! ¡Hola! Ahora os saludo, mira aquí ya va entrando la gente ¡Hola, hola! Bueno, mirad, qué bonito Tiene, bueno, cada cuadro espectacular Mirad qué chulo A cada trabajo más bonito Mirad qué chulada Bueno, súper bonito Esto es como ir a Montejo Igual Porque esto es una maravilla Madre mía, mirad Qué bien, qué pasada Esto está dibujado a mano alzada Qué barbaridad Bueno, mirad qué chulo Estoy en colorín colorado En Zaragoza Los que habéis venido un poco más tarde Hoy os habéis entrado más tarde Bueno, voy a enseñar más cositas que hay por aquí Bueno, es que esto es una maravilla, eh Mirad que me lo llevaría todo Mirad qué bonito Mirad qué bonito Madre mía Mirad qué chulada Súper bonito Súper bonito A ver por aquí si se ve Aquí no se va a ver No se va a ver por el reflejo Pero bueno, que hay cosas espectaculares Súper bonitas Bueno, la tienda es enorme El taller es una maravilla Es enorme Vamos a estar súper cómodos Bueno, aquí tiene Hay cada stencil Súper bonito, eh Muy chulo Luego lo tendré que mirar todo Con tranquilidad Bueno, aquí hay un montón todo de papeles Maderitas Madre de Dios Uy, que me he dado un golpe Madre de Dios Cuánta madera Qué pasada Para hacer muchas cositas Qué montón de proyectos me vienen a la cabeza Madre de Dios santo Bueno, aquí ya está Ahí Maite, mira Mirando ya todos los stencils ¿Qué, Maite? ¿Cuál ha cogido ya? Ese es bonito Bonito, bonito Qué chulo Pues ya hay más, eh Bueno, por aquí sigue habiendo más madera Bueno, distintas cositas para scrap Madre mía Es que a medida que os lo enseño Me voy perdiendo Hola Carmen, guapísima ¿Qué tal? Painty, Ayuso Hola a todos los que estáis por aquí Bueno, yo ahora os voy a enseñar Dentro El almacén Donde vamos a trabajar Ya veréis qué chuli ¡Ey, Oscar! Buenas Pues ya te digo Bueno, mira Pedazo de taller O sea, brutal Hola, Monsitus ¡Hombre, Jausa! ¡Hola! Estoy muy contenta Aquí, como a Lidia Aquí ya, por fin ¡Ay, qué guay! Lo que vamos a pasar genial Estaba diciendo Que menudo taller tienes Sí, sí, sí Espectacular Es que lo acabo de enseñar Mira, vamos a estar Pero de lujo, eh Sí, sí, es grande Súper chula Nos lo vamos a pasar muy bien Es increíble Muchas gracias, Jausa Por la oportunidad ¡Hombre! Mira, esta es la que vamos a hacer En exclusiva para Zaragoza ¡Olé, olé, olé! ¡Una sonrisa! Súper bonita Con plantilla diseñada por Lidia ¡Uh, uh! Que las vendemos ¡Ay, sí! ¡Qué chuli! Así que si queréis Ya sabéis Contactar con Colorín Colorado Que las tendrá a la venta ¡Qué chuli! Mira, ya están todas ahí ¡Ay, mira! Ya están todas aquí, eh Casi, casi, casi Yoli Que tú tenías muchas ganas De conocer a Lidia Sí, sí, sí Se ha quedado apónica De los nervios Corto, corto Que voy a saludar Me queda muda de la emoción